Hoy vamos a hablar de guitarras, en particular de la marca Ivanez. Este vídeo es un poco distinto a los vídeos que normalmente pongo en mi canal en el que hablo de música y en el que hablo de teoría, cómo escribir canciones o técnica con la guitarra, porque muchos de vosotros me habéis preguntado acerca de mis guitarras. Probablemente haré otro vídeo para explicar eso porque veo que despierta mucha curiosidad. Y quería hablar en este vídeo, para todos aquellos que quieran comprarse una Ivanez, qué es lo que hay que mirar en una, cuáles son los mejores años, dónde las fabrican, cómo saber de qué años son y este tipo de cosas. Y hablar un poco de las fábricas y quién las hace y toda esta maravilla de Ivanez. Así que empezamos. Voy a intentar dejar en la descripción links para los distintos apartados de cuándo voy a hablar de cada una de las cosas, para quien quiera, quien se sepa a la mitad, que vaya directamente a lo que le apetezca escuchar. Y sin más dilación empezamos. Lo primero que me gustaría decir es que Ivanez es una marca que empezó en España, en Valencia, con un luthier valenciano que se llamaba Salvador Ivanez, Ivanez, con ñ, y vendía muchas guitarras en Japón a Hoshino Gaki. En un momento determinado pereció y Hoshino compró la marca Ivanez a su familia, a la familia de Salvador, que era quien se estaba encargando de ella, porque parece ser que no le siguen muy bien las cosas. De manera que la relanzaron, cambiaron la ñ por una n para internacionalizarla un poco más y se convirtió en la marca que poco a poco evolucionó en lo que nosotros conocemos ahora como Ivanez. ¿Qué es la marca Ivanez y quién las fabrica? ¿Por qué es importante? Porque algunos se estáis preguntando, bueno, ¿qué más me da donde se fabrique? ¿En qué sitio? Bueno, es importante porque en cada sitio que las fabrican, la fabrica, obviamente, una fábrica distinta, dependiendo del país. Y la única similitud que tienen entre ellas son las características técnicas y que pone Ivanez. Pero la guitarra en sí es muy distinta, ¿no? Lo que pasa es que la marca ha comprado esa fábrica o ha alquilado esa fábrica o es una subcontrata y están haciéndolas para la marca. Entonces, vamos a hablar de estas cuatro que lo hacen. La primera, y después os comentaré un poco de cuáles son mejores, peores y todo esto. La primera y más importante es la japonesa, que es con la que empezó. Pero, la japonesa, si compráis una guitarra, tanto como si es nueva, como si es usada, creo que nunca me he encontrado con una Ivanez que pensase que era una mala guitarra o que no merecía la pena. Las hay de muchos precios distintos. Una cosa es innegable y es que son muy constantes y los niveles de control de calidad son increíbles. Las RGs de... juraría que de finales de los 80 y principios de los 90, que tienen en la parte de atrás de la pala, en donde se encaja el clavijero, tienen dos agujeros y el clavijero es muy fino. Y entonces, cuando se cae esta guitarra, se rompía la pala. Os voy a enseñar una. Esto es a lo que me refiero. Aquí, como decía, a finales de los 80, habían dos agujeritos para sujetar esto, lo que en Estados Unidos llamamos el nut. Y, como veis, tiene un ángulo la pala, ¿no? Entonces, cuando la guitarra se caía al suelo, la pala golpeaba y se partía aquí. Ese es el único problema de diseño que he visto con guitarras Ivanez, creo que en toda su existencia. Después, arreglaron esto, poniendo, obviamente, los tornillos ya solo van por este lado. Y, fijaos, que hay una especie de protuberancia, llamada el balut, que lo que hace es reforzar esa parte para que sea, bueno, pues, más resistente. Esta, por cierto, es una RG del año 2018, de la serie Genesis, y está hecha, os la enseño. Está hecha, yo diría que, idéntica al modelo original, a excepción de eso que os acabo de enseñar. Luego tenemos las chinas. Yo no os recomiendo que compréis una china si queréis que os dure mucho tiempo, o si queréis que sea vuestra guitarra, ¿no? Los acabados no están mal, a la vista, pero son guitarras que necesitan un poco de cariño. No es algo que os recomendaría, a no ser que ya os digo que no sepáis si queréis tocar la guitarra de verdad, y queréis algo muy, muy barato, etcétera, etcétera. Y luego tenemos dos fábricas más, la coreana y la indonesa. La coreana era la fábrica barata de que tenía Ivanez hasta hace no muchísimos años, probablemente 10, no sé. Creo que todavía, de hecho, fabrican alguna cosa ahí, pero no os puedo decir esto con seguridad. Y la calidad no era tan alta como las japonesas. Yo he tenido unas cuantas de estas, en particular he tenido dos o tres del modelo Satriani, y tengo que decir que algunas de ellas no estaban nada bien. Notaba que los materiales eran mediocres, que se oxidaban mucho las partes de metal. O sea, era como una aleación o una pintura encima de la aleación de muy baja calidad. Pero la guitarra en sí, he tenido algunas que ya os digo que me ha parecido que la calidad era igual, sino superior que la versión japonesa. De hecho, hice un vídeo en inglés en el que comparaba una guitarra Satriani japonesa con una coreana, y en ese vídeo admití que me gustaba más la coreana, que valía un cuarto de la japonesa. Esto no pasa siempre, y el problema de las coreanas es que tienes que asegurarte de que estás comprando una que está bien. Tienes que hacer un poco el trabajo de investigación antes, pero si consigues una buena son geniales y son baratas. Y luego vamos a la fábrica más interesante de todas, o la que ha dado el giro, que es la indonesa. La fábrica indonesa fue inicialmente una fábrica que se supone que iba a reemplazar a la coreana como la barata. Y de hecho empezó así, pero al poco tiempo de empezar decidieron cambiar la filosofía. Y en lugar de hacer guitarras baratas, o guitarras de calidad mediocre, Ivánez envió a los constructores maestros que tenía en Japón a instruir a los indonesos de la fábrica indonesa en cómo hacer guitarras de la más alta calidad. Yo diría que no están al mismo nivel que las japonesas, pero están muy cerca. Muy cerca, y ofrecen cosas que no ofrecen las japonesas. Os os voy a enseñar una. Fijaos qué madera. Súper bonito. El acabado. No sé si lo enseña bien la cámara. Fijaos cómo el mástil también es de madera así un poco exótica. Ahora, como os comentaba, he tenido unas cuantas de todos los modelos que me puedo imaginar, o de casi todos los que me puedo imaginar, incluyendo de los 70, de los 80. Y tengo que decir, tenemos que hablar ahora un momento rápidamente de cómo averiguar de qué año es tu guitarra, Ivánez. Tiene el número de serie en la pala, aquí en la parte de atrás, o lo tienen aquí, o lo tienen aquí, en este caso viene en la pala, y los primeros dígitos te dicen el año. Por ejemplo, en esta veis que supone una F y un 18, eso quiere decir que es una guitarra del 2018. En el caso de que no entendáis muy bien cómo funciona la nomenclatura que os he enseñado antes de cómo ver de qué año es tu guitarra, os voy a dejar un link en la descripción con una website en la que es automático. Y todo lo que tenéis que hacer es escribirlo, el número de serie, y la website os dice el país en el que se ha hecho la fábrica y el año. Y a veces te dicen hasta el día. O sea, es súper interesante también. Incluso aunque tengas tu guitarra, no que la vayas a comprar, pero si tienes tu propia guitarra y tienes curiosidad por ver cuándo se hizo exactamente, puedes mirarlo ahí. Y ahora también os estaréis preguntando, y bueno, ¿y esto qué demonios importa? ¿Qué más me da cuando he sido hecho la guitarra si está en buena forma, no? Bueno, sí y no. Porque, por ejemplo, las guitarras de Premium, de ahora, son infinitamente superiores a las de hace 7 o 8 años. O sea, eso es una diferencia. Y las japonesas tuvieron una época que muchos expertos y incluso muchos youtubers súper populares aquí en Estados Unidos parecen estar de acuerdo. Y es que a finales de los 80 y a principios de los 90 hicieron las mejores guitarras que han hecho jamás. Es decir, desde el 87 hasta el 92. Esto no quiere decir que las de después o las de antes fueran malas, sino que esto era como el pico de la mejor producción que tenían. En mi opinión, es muy interesante que ahora las Premium están llegando a otro pico de este estilo. De hecho, ya os digo, yo estoy súper contento con esta nueva ola. Supongo que todos sabréis esto, pero también lo tengo que hablar. Lo de la era del lawsuit era. La era en la que fueron denunciados por Gibson por copiar. Porque hasta principios o mediados de los 70, creo que hasta el 78 o algo así, Ivánez hacía copias de guitarras que ya existían. Es decir, hacía copias casi exactas de Stratocasters o de Gibson Les Pauls. Y hubo una especie de revuelo muy grande por patentes. Y al final lo que se resolvió, a la conclusión que llegaron, es que puedes hacer la guitarra que quieras en cuanto a forma. Pero la pala sí es donde está como el copyright. La pala es lo que no puedes copiar. Cada marca tiene que tener su pala. Y eso os habéis dado cuenta de que cuando veis guitarras nuevas de nuevas marcas, todas tienen una pala así un poco extraña. Nunca hacen algo exactamente igual que algo que hay en otro sitio. Pero las formas, veréis que hay un montón de copias de Stratocasters en cuestión de cuerpo y de todo lo demás. Entonces, a partir de esto que os decía, a partir del 78, empezaron a hacer sus propias formas. Empezaron a hacer guitarras como la Artist y cosas así, la PF. Y un montón de cosas súper interesantes. Irónicamente, les fue mucho mejor después de hacer sus propios modelos. Y ahora me gustaría deciros cuáles son los modelos baratos. Voy a hablar de modelos un poco económicos. Que yo he descubierto que me han parecido como una sorpresa. Japoneses. Voy a hablar ahora mismo de guitarras japonesas, que creo son las que en general sabes que siempre vas a acertar. Con las que me he topado, que no son muy populares, pero que son unas guitarras increíbles. Y por el hecho de no son muy conocidas, siguen siendo baratas hoy en día. El primer modelo que me gustaría comentar es las series RT. Las series RT son de 1992, se hicieron solo un año y dejaron de fabricarlas porque la gente no las compraba demasiado. Es una guitarra muy curiosa porque es una mezcla entre una Fender Stratocaster y una Ibanez RG. Esta es la guitarra que yo utilizo todo el tiempo. Seguramente la habéis visto en algún vídeo anterior. No es RG, es RT. Es una guitarra increíble, es súper cómoda, no pesa demasiado, es resistente. La pala no tiene ángulo, o sea que si se te cae probablemente no se te va a romper tan fácilmente como una RG. Y suena como genial. O sea, es una buena guitarra. Lamentablemente, hace no mucho tiempo, hubo un youtuber muy famoso aquí que hizo un comentario y explicó que era básicamente, el feel de la guitarra era muy parecido a una Sur, pero vale una séptima parte o una décima parte que una Sur. O valía entonces. Ahora no es fácil encontrar las usadas, de vez en cuando salen, si estáis atentos. Y se han puesto un poquito más caras, pero todavía son asequibles. Otro modelo muy bueno es la Ivanez S470 o la 470S. Hay veces que ponían la S delante y otras detrás. Es una guitarra también barata, usada, todo esto es usado. Y es una guitarra súper cómoda de la misma época, estamos hablando del año 1992, que a mí me ha dado unos resultados increíbles. Y cada vez que he tenido una, ha sido genial. Os la voy a enseñar también. Esta es la 470. Y una vez más, es una guitarra que tira un poco más al rollo Fender Stratocaster. Es de la serie de las S, es decir, que es súper delgadita. Otra que es súper económica, no os la puedo enseñar. Hay algunas que os podré enseñar, otras que no. Es la Ghost Rider. El modelo es súper, súper, súper chulo. Se lo he visto en algunos vídeos a Paul Gilbert. Y la verdad es que no es barato. O sea, no es, perdón, no es caro en absoluto. Me parece, es una de estas olvidadas. Luego también tenemos la S Classic. Está bien una guitarra japonesa súper buena. Y creo que es de las más baratas que he visto la versión japonesa venderse en eBay o Reverb o en alguno de estos sitios. Y tiene algunos modelos que están muy bien. Son como unas series. Es como la RG tiene muchas RGs distintas. La Ghost Rider también. Las S tienen muchas distintas, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente las RGs son... Bueno, es la guitarra más popular que Chibanez. La versión japonesa es genial, siempre. Da igual el modelo que compres. Y en este caso también, igual que con esta y con las de la serie S, os recomiendo que miréis las indonesas también. Porque son increíbles. Las que están haciendo ahora son una maravilla. Entonces si podéis comprar una usada en los últimos dos o tres años, cinco años, vais a tener una guitarra increíble por muy poco dinero. Si os gusta un poco más el modelo Les Paul, os recomiendo dos modelos de Ivanez. La serie de Artists, escrito Artists como artista. Esa es de finales de los 70. Súper buena. Pesa un poco y tiene un pequeño inconveniente que es que no está muy bien balanceado. No es nada demasiado malo, pero es una cosa a tener en cuenta. Hay gente que es un poco... que le incomoda esto. Y otra, otra también de finales de los 70, que me parece muy buena y que suele estar también a un precio asequible, que es la PF. Como siempre, ya os digo que hay distintas gamas. Está la PF200, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una tiene sus cosas un poco mejor dependiendo del número. Ya sabéis que en la nomenclatura de Ivanez, el modelo, el nombre del modelo, por ejemplo la RG, dependiendo del número que tiene detrás, cuanto más alto el número, se supone que es de más alta gama. Y en estas, pues pasa lo mismo. La cosa interesante que tienen estas PF es que son una especie de variación del SPOL de caja hueca. Pero no parecen de caja hueca, parecen al SPOL. Y no tienen la F esta de la caja hueca tampoco, ¿no? Es como una especie de disfrazado. Entonces suenan muy bien para rock y suenan súper bien en limpio también. Y para terminar voy a daros un par de consejos muy rápidos. acerca de qué hacer cuando estáis comprando una guitarra usada. Tanto de Ivanez como de cualquier otra marca, pero hoy hablando un poquito más de Ivanez. Lo primero que os recomiendo hacer es, si la guitarra tiene estos tornillitos que os digo detrás de la pala, es mirarlo bien y aseguraros de que no hay ningún crack, que no está roto por ningún sitio, porque es súper común. Que una guitarra que tiene treinta y tantos años, en algún momento se haya caído, haya golpeado una pared o algo así, y se haya estropeado este trozo. Si tiene algún problema ahí, yo no la compraría. La otra es el alma, el truss rod. No sé cómo lo llamáis en vuestro país. Si veis esto de aquí, esta tapita, debajo hay un tornillo, que es el que está manteniendo firme el mástil. Lo que yo siempre hago cuando compro una, y os recomiendo que lo hagáis a vosotros también, es que os llevéis un destornillador. Lo habláis primero con el vendedor, para ver si no le importa que hagáis el test. Utilicéis la llave y la movéis un poquito en cada dirección. Cuando digo un poquito, quiero decir, voy a hacer una demostración práctica, quiero decir que si es... algo así como esto. No más que esto, con esto ya es más que suficiente. Si veis que se mueve fácilmente para los dos lados, eso quiere decir que está en buena forma, y que os va a durar muchísimo tiempo. Si veis que para uno de los lados, general es el que tira para ti, está muy duro, yo tampoco la compraría. Gracias. Pues este es mi vídeo de hoy acerca de las guitarras Ibánez, para cualquiera que podáis estar interesados en comprar una, o en investigar un poco más acerca de vuestra guitarra. Imagino que me he debido dejar fuera muchísimas cosas, pero si hablaste de todo, creo que el vídeo duraría horas, y creo que muchos de vosotros no estaréis interesados en tantísima información. Así que, esto es lo que tenía para vosotros hoy. Si creéis que hay algo indispensable, que sí que me he dejado fuera, por favor no dudéis en dejarlo en los comentarios, y nos veremos en el próximo vídeo. Una cosa que también es importante mencionar, es que las guitarras Ibánez tienen los mástiles más delgados del mercado. Tienen ciertas patentes incluso en cómo construirlos. Cuando hablo de mástil delgado, no me refiero a que sea delgado de aquí a aquí, sino de aquí a aquí. Y tanto es que tuvieron que inventar una nueva tecnología, y una nueva forma de manufacturar los mástiles, para conseguir que no se partieran. Y lo que, una de las ideas que tuvieron al final, a las que llegaron, es, si os fijáis, veréis que hay cinco tiras de madera. Una, esta más clarita, tres, cuatro y cinco. Y la beta de cada una va en dirección distinta, opuesta, para que sean un poco más resistentes a los cambios de temperatura, de presión, de humedad, etcétera, etcétera. Y las de en medio, las que son claritas, es de una manera un poco más dura.